Para todos los bailadores, para allá, para la gente del fondo también enviando saluditos A la gente que va llegando, vamos a bailar Es la voz, la voz que canta y encanta Erika Gabriela, Domínguez, para ti Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo El viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene sopeado, viene cansado y es a dormir enseguida Pero el joven se va a derrumbar, no me trae nada A medianoche viene borracho, como ese chancho apenas llega Este mando no la cortina 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 ¡Dali Galicia! Para todos los sugar del mundo El mediometro oficial Ahí está, pásale mi amor Pásale, pásale Papacito Dice que ahora se cotiza el joven Hasta Hidalgo Para el sombra Gracias por venir Aunque la gente comente Me dijo la mamacita Si te casas con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la cosa que me dijo Lástima a la mamacita Porque el viejo me lleva así Decida a la fiesta También me lleva así como atlaco Pero en mareo Y cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Decida a la fiesta Nunca me lleva ese lunamiel Que estamos pasando Como es el tanto Apenas llega Estoy levantando la cortina Ay, estoy levantando la cortina Estoy levantando la cortina Ay, estoy levantando la cortina Estoy levantando la cortina Seguimos con la cundia Seguimos bailando este ritmo Saludos para Hugo Martínez Montes Que por ahí andaba Abrazo a todos Bailamos se llama Capullo y Sorullo Y esta es La copia de la boda La canción de mi compañero Viene nada más Señorita Capullo Acepta usted por esposo Al señor Sorullo Había una vez En Chimalpa Matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No estoy impunamente Margarita del patrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rompiecitos Como el de las congas Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que lo veros resultó Serviente grito Gordito, gordito Que el marido sobritó Por muchos años Pero en la larga silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y aún ustedes van a ver Oye José A todos los quiero igual No es cierto mentirosa Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Que no se va a quitar el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío Ese negrito Igualito a ti mi amor Dime Capullo Es hijo mío Ese Juanito Y ella le contestó A huevo Y ella le contestó A huevo Oye sorullo El negrito es el único tuyo El gordito Oye sorullo Danielcito es el único tuyo Sol, 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 solen Ay qué rico, qué rico lo mueve Él es Danny Galicia Para ustedes Con su secuencia mágica Y en mágica Oye, José, a todos los quiero igual Oye, Cerullo, a todos los quiero igual Todos son ajeditos y no se va a querer al amar Pero hablemos del negrito, oye, ya lo vi Sin perder la calma Dime, Capullo ¿Qué cosa? Es hijo mío, el Jorjito Sí, mi amor Dime, Capullo Igualitos Es hijo mío, el George Y ella le contestó a huevo Y ella le contestó a huevo Oye, Cerullo, el gordito es el único tuyo Ya lo vi El George Oye, Cerullo, ese gordito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó Que el matrimonio acabó Y ella se fue con los ocho Y el golenero cargó Oye, yo sí me fui con los ocho Y el golenero cargó Se acabó Ahí estuvo el tema, la voz de Erika Gabriela Para nuestro amigo el George De San Andrés Miskic ¡Gracias! ¡Gracias!